Fiesta de la noche Baila la fiesta, sí, besame un poco al diente Tocca mi cuerpo, sí, la noche está caliente Baila la fiesta, sí, besame un poco al diente Tocca mi cuerpo, sí, la noche está caliente Baila la fiesta, sí, besame un poco al diente Tocca mi cuerpo, sí, la noche está caliente Baila la fiesta, sí, besame un poco al diente Tocca mi cuerpo, sí, la noche está caliente Chiesa de la noche, no no me reproche Baila en la noche, no no me reproche Baila, baila, lleno de pieza Sí, sí, sí Baila, baila, lleno de pieza Sí, sí, sí Baila, baila